hola mis queridos amigos aquí estamos presentes en esta ocasión para partir esta rica papaya a ver cómo nos sale vamos a meterle cuchillo vamos a partir aquí primeramente por la mitad para ver cómo está se ve que está súper deliciosa súper súper deliciosa miren amigos está riquísima me salió buenísima así que vamos a darle el visto bueno a ver cómo está y así pues decirles muy rica y muy deliciosa dios les bendiga que pasen muy buen día adiós